El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el secretario de Seguridad recorrieron la zona de rumba de la avenida Primero de Mayo de forma sorpresiva. Lideraron un fuerte operativo con 80 policías que verificaron la legalidad de los establecimientos, además de desarrollar actividades de registro a personas y verificación de antecedentes. La Policía Metropolitana de Bogotá, dentro de la estrategia Operación Bogotá Camina Segura, viene realizando unas acciones de megatomas, unas acciones que están encaminadas a articular la institucionalidad. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Justicia, todas las seccionales que corresponden de inteligencia policial judicial, nuestros componentes de gaula. Son tres los delitos que activan las alertas en la zona, como el hurto a personas, las lesiones personales y el homicidio, por lo que las autoridades conocieron de cerca las necesidades y problemáticas que afectan a la comunidad. Para generar estos espacios, de verificar estos talentos públicos en cuanto a documentación, en cuanto a licor que realmente sea original y no adulterado, en cuanto no hayan menores de edad, igualmente en que no hayan armas de fuego ni armas blancas en los establecimientos públicos, que haya una corresponsabilidad entre la logística del establecimiento, entre la bilancia privada y los administradores de los negocios. En el recorrido se encontraron varias armas blancas que fueron incautadas. Estas estrategias en el marco de la operación Bogotá Camina Segura buscan brindar tranquilidad, garantizando el control en una de las zonas de alto riesgo de la localidad de Kennedy. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!